Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante 3 días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia.